Bueno, a continuación les vamos a presentar la nueva lapicera espía con cámara oculta que filma en alta resolución. Esta lapicera tiene 4 gigas de capacidad y es muy fácil de utilizar. Su resolución es de 640 x 480 a 30 cuadros por segundo en lo que es videos. Eso nos permite hacer videos con movimientos rápidos, reales, es muy buena la definición y saca fotos de 2 megapíxeles. ¿Cómo se utiliza? Bueno, esta pequeña lapicera viene con dos partes. Acá tiene su USB que es para conectarla a la computadora y descargar los videos o recargar la lapicera. Descargar las fotos también. Su parte frontal se enrosca y simula ser una lapicera ejecutiva común. La cámara es visualmente imperceptible. De todas maneras, a modo informativo está aquí. La lapicera escribe para disimular su función. Es muy fácil de utilizar. Con solamente presionar el botón superior, la lapicera se encenderá y se verá un pequeño LED en su parte superior. Y está en la función de video. Con solamente hacer un clic, o sea, con este mismo botón, en la parte superior está el botón. Con este botón se opera todo. Empieza a filmar. Con el mismo botón detenemos el video. Y si queremos pasar a la función foto, la función de cámara de fotos, mantenemos apretado un segundo y al soltar, veremos que el LED cambia de color y está en la función foto. Y cada vez que presionemos su parte superior, sacará un video. Esta lapicera es realmente excelente. Su resolución es muy buena. Nosotros nos preocupamos mucho por comercializar productos de altísima calidad y que respondan y no fallen. Y viene con, además, viene todo en su packaging original. Se entrega con un cargador de pared, con un cable extensor USB y con su manual de instrucciones. Y también les proveemos toda la asesoría que necesiten. Nos especializamos en productos de espionaje, por lo cual puede contar con nuestra asesoría en todos nuestros productos. Y bueno, esta fue la presentación de la nueva lapicera espía. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.